Le complicó la cosa porque Filippo Maniero, por lo menos en estos primeros minutos, parecía un verdadero fenómeno. Los 25 abría el marcador y lo hacía 1 a 0 para Verona. Y después regresaría Maniero a los 44, enmudeciendo a más de 1, 2 a 0 ganaba Verona. Pero la Juve se recuperó Sergio Porrini a los 45, descontaba de esa manera y lo hacía 2 a 1. Bueno, después sobre los 65 de penal, Alessandro Del Piero ponía el 2 a 2. Del Piero fue el verdadero héroe del partido, vean este golazo. Con eso la Juve se llevaba la victoria 3 a 2. Del Piero anotó dos goles por segunda vez en una semana y la Juve ganó después de un mal comienzo. Mientras tanto, Reggiana se enfrentó al Milan. Milan abriría el marcador a los 3 por intermedio de Demetrio Albertini, que ponía el 1 a 0 de larga distancia de esa manera. Pero Albertini no había terminado porque sobre los 70 minutos de penal, pondría el 2 a 0 para el conjunto de Milan. Poco más adelante, habría una falta del jugador de Reggiana, Shinardi, que derriba a Ambrosini. Se decreta penal cuando faltaban 15 minutos del final y Albertini con su número 3, Milan llevándose la victoria 3 a 0. El último minuto del segundo tempo con un colpo de testa al termine dell'azione di Del Vecchio, sul quale Taglialatela aveva respinto corto. Aldair dunque Roma 1, Napoli 0, 33esimo del primo tempo. Intanto a Milano Inter 3, Sampdoria 3, ha pareggiato Montella. Ecco che rivediamo l'azione di Del Vecchio, la respinta di Taglialatela, il colpo di testa in tuffo da parte di Aldair che mette in rete. Rivediamo ancora il colpo di testa in tuffo di Aldair. In serie B, Cosenza 1, Pescara 1, ha pareggiato il Cosenza.